¿Y tú por quién vas a votar? Pues, creo que por el PRD ¿Y por qué? Pues porque ellos sí construyen ¿Ah, sí? ¿Y el hospital donde naciste? ¿O tu escuela? ¿O tu universidad? ¿Quién la construyó? Bueno, pero ellos hicieron lo del segundo piso, ¿no? Pues mejor hubieran continuado con el metro Nosotros ni coche tenemos Tampoco pudieron con la delincuencia Hasta el hinchamiento subo Y de la supuesta honestidad, mejor ni hablamos Bueno, bueno, ya, ahí la dejamos, ¿no? Votando por los candidatos de la Alianza por México Te va a ir muy bien